Este año estará operando ya esta planta moderna de separación de basura en la Ciudad de México. Implica el movimiento de la estación de transferencia que está actualmente en la Colonia del Gas, en Azcapotzalco, a esta zona de Vallejo. Y tiene una planta que tiene una capacidad de 1.400 toneladas diarias de procesamiento, que reciclará el 75% que recibe al menos. Es quizá la planta más moderna que tiene América Latina, que se va a instalar. Es de fabricación alemana. Fue un proceso de licitación que se hizo el año pasado y estaremos en condición ya de inaugurarla a finales de este año. Y por otro lado, este trabajo que ha estado haciendo la Secretaría de Medio Ambiente, en donde resalto una parte muy importante, que es esta convocatoria que se hizo para sustituir el envío de basura a los rellenos sanitarios, que actualmente están en el Estado de México y Coautla, donde se envía una parte de la basura, para poder desarrollar diversas tecnologías que no le cuesten nada al gobierno de la Ciudad de México, que no representen erogación de recursos públicos y que permitan el reciclamiento y el reuso de la disposición final de los residuos. Entonces, son estos dos temas importantes. Y al mismo tiempo, decirles que entre el año pasado y este, si no tomamos en cuenta los últimos meses, que dado que no hay restaurantes puede significar una reducción adicional, entre marzo del 2019 y marzo del 2020, se redujo la disposición final de residuos sólidos de 8.540 toneladas diarias a 7.444 toneladas diarias, lo cual representa una reducción de poco más de 1.000 toneladas diarias, que no solamente es disminución en términos de lo que se envía a los rellenos sanitarios, sino reducción en recursos públicos, que son muy importantes para la ciudad. Así que la ciudad avanza en su programa de basura cero.